Hola a todos. En esta oportunidad vamos a crear el análisis de precio unitario para la aplicación de estuco acrílico profesional en muros rebocados exteriores o interiores. Incluye todo lo necesario para obtener una superficie pareja y homogénea. Su medida es en metro cuadrado. Empezamos a crear la tabla para el análisis dejando una casilla para el rendimiento y la jornada. Este dato lo ingresaremos más adelante. Nombramos cada una de las columnas del APU, para este necesitaremos la descripción, la unidad, la cantidad, el costo y el subtotal. Ingresamos la descripción de los materiales. En esta actividad necesitamos estuco acrílico profesional y lija. Nombramos una fila para la herramienta menor. En equipo necesitamos el andamio y los canes. Incluimos el transporte de los materiales y el acarreo interno. Ingresamos una fila para el valor total del APU que lo conoceremos más adelante. Damos formato a la tabla de cálculo del APU. Empezamos a ingresar la unidad de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y transporte. El estuco acrílico se cotiza por unidad, la lija por unidad. La mano de obra se cotiza por jornada. La herramienta menor es un porcentaje de la mano de obra, el alquiler del equipo se cotiza por día, el transporte por kilogramo. Empezamos a calcular las cantidades de cada uno de los materiales. Tenemos que un galón de estuco rinde para 3.5 metros cuadrados en superficies lisas, multiplicamos este valor por un desperdicio del 5%. De lija incluimos un 30%. Para el cálculo de la cuadrilla vamos a trabajar el rendimiento con 26 metros cuadrados por día en una jornada de 8 horas diarias. Incluimos un 5% del costo de la mano de obra para herramienta menor. En equipo incluimos el mismo rendimiento de la mano de obra. Y para el transporte 6 kilogramos. Cotizamos el precio en el mercado para cada uno de los materiales con las especificaciones que se requieren. Tenemos en cuenta el precio de la cuadrilla para realizar esta actividad. En la herramienta menor ubicamos la casilla que corresponde al costo de la mano de obra de aplicación de estuco. Ingresamos el costo del alquiler del equipo por día y el precio del transporte. En la columna subtotal multiplicamos la cantidad por el costo y arrastramos. Ubicamos la suma del valor de los materiales en la parte superior. Lo mismo hacemos para la mano de obra, herramienta, equipo y transporte. Para finalizar el APU sumamos los costos totales de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y transporte. Y así obtenemos el costo del metro cuadrado de aplicación de estuco acrílico en muros internos o externos. Gracias por ver. Si te ha gustado deja tu like y comenta que APU te gustaría ver en los próximos videos. No olvides suscribirte y activar la campana para que no te los pierdas.